Poco tiempo te di el gusto de llorar De saber que por ti estaba yo sufriendo Ahora sabes nunca te he vuelto a llorar No soy tuya aunque por mi estés muriendo Me arrepiento del tiempo que se me ha ido Los amores que nunca pudieron ser Ilusiones y pasiones que he perdido Y tu nunca diste ni para comer Y espero que pronto llegue el momento Es el tiempo de sentarme a esperar Ese amor que nuevamente sea un tormento Mientras tanto no hay nada para contar Hay quien dice que mis ojos son alegres Porque dicen no lloré porque se fue Es verdad lo mucho que he mentido He llorado porque no se había ido Ahora sigo mi vida y mi camino Y esperando volverme a encontrar Ese amor que cambie mi destino O prefiero vivir mi soledad Y espero que pronto llegue el momento Es el tiempo de sentarme a esperar Ese amor que nuevamente sea un tormento Mientras tanto no hay nada para contar 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 Mientras tanto no hay nada para contar